A ver mi gente, saludos, abrazos para los que cumplen años Aquí en la Arrancha 96.7, saludos les manda el Coyotito, el maestro del micrófono Ahí Zaira, es el maestro del micrófono, el maestro de la experiencia Bailando, agarra la onda Lupe Chabartiaga, cantante Que bárbaro, hoy nomás, aquí en la Arrancha 96 Hoy nomás, y donde sube ese grupo Coyotito Está en la ciudad de Fresno, California Hoy nomás, que chulada, que bárbaro Hoy No sé bailar, pero bueno Me decido clases de baile, saludos especialmente para Sonia, mi maestra de baile Me enseñó esos vasitos Eso paso me enseñó la maestra Sonia Una muchacha bonita Así de Yo no sé bailar, chamacos El mister guacamole, bailando La onda Lupe Uno Oh no ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Gracias!